¡Buenas noches en Salvador! ¡Un aplauso y un grito! ¡Buenísimo! ¿Cómo está el Salvador? ¡Qué gusto poderlo saludar! Estamos celebrando algo muy importante acá en nuestro país, gracias a Panadería San Martín. Estamos súper emocionados como todos los años, porque ¿qué creen? Ya son 10 años. Un fuerte aplauso, por favor. 10 años de estar acá en nuestro país, llevándonos la delicia, llevándonos esa armonía, la unión familiar, todo aquello que nos caracteriza como salvadoreños. Así es, 10 años de que la familia siempre sabe que tiene que venir acá a compartir. Yo sé que vienen desde temprano. Me encanta ver tanta gente y para nosotros es un verdadero honor. Un verdadero placer, porque oficialmente San Martín siempre, siempre me indica a todo el Salvador que comienza la época más bonita de todo el año. La Navidad. Es el momento donde todos tenemos el corazón rebosando de amor. Y por eso, vamos, que nos oigan todos. ¡Un grito! ¡Un grito de todos los niños! ¿Quieren ver encendido ese árbol? ¡10 años, 10 años, 10 años que San Martín hace de nuevo este maravilloso evento y estamos muy contentos. Muy contentos. Es una tradición que lleva 10 años.